Hola, hoy vamos a ver cómo se prepara buen café y todos los derivados de esto. Mi nombre es Andrea y les voy a enseñar la preparación de los siguientes escuelas. Y vamos a montar la cantidad de café que se necesita para el pan y chile. En este momento vamos a sacar el escuelas y sacar el pan y chile. Ahora vamos a espumar. Ahora vamos a decorar. ¡Gracias!